Ayer fue promulgada la Ley del Sistema Único de Salud y su implementación empezará en el mes de marzo, pese a las observaciones del sector médico y además no serán todos los departamentos los beneficiados. ¿Por qué? Se preguntará usted. Hoy vamos a conversar con el viceministro del área, Álvaro Terrazas, lo tenemos acá. Además que hay otras consultas también de la población sobre la implementación de este seguro gratuito. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo a toda la teleaudiencia, bueno, listos para hablar de salud. Un momento histórico para todos nosotros, los bolivianos, que fue ayer. Bueno, y empezando con las prestaciones que ya van a iniciar en el mes de marzo, hay tres departamentos que no están dentro. ¿Por qué? ¿No se firmaron los convenios? ¿En qué consiste ello, por favor? Bueno, no significa que no estén dentro los departamentos. Los departamentos naturalmente van a incluir en su primer y segundo nivel, van a empezar a funcionar desde marzo. Ahora, el problema que tenemos es justamente uno de los pedidos que estuvieron dentro de la ley del SUS, es de que no se toquen el tema, no se vulneren los puntos de autonomía. Y para eso tendríamos que haber modificado el artículo 81 de la ley marco de autonomía, si en ese sentido no hubo esa modificación. Lo que se necesita, y nosotros, para no vulnerar la ley de autonomía, es porque tenemos que hacer inversiones directas en los hospitales, equipamiento, infraestructura, compra de insumos, medicamentos, eso no podemos hacerlo del nivel central de forma directa. Tenemos que hacerlo a través de convenios intergubernativos para hacer la aplicación efectiva del SUS. Y eso significa que para hacer una transferencia de estos recursos, tenemos que tener estos documentos firmados, un convenio intergubernativo, y entender que el convenio no es algo que nosotros obliguemos para que lo hagan. Es algo en que tenemos que convenir entre las partes, ahí viene el origen de la palabra. Tenemos que convenir qué elementos son los que queremos firmar y qué elementos ponemos de acuerdo. Lo que nosotros buscamos, como nivel central para la aplicación y como indica la ley de ayer promulgada, es facilitar los elementos para hacer una delegación de competencias. No estamos transfiriendo las competencias que son exclusivas, estamos delegando algunas partes de las competencias, como por ejemplo lo que mencionaba, hay una de las competencias que marca el artículo 81, es que la gobernación debe proveer y garantizar el funcionamiento dotando de equipamiento, de insumos, servicios básicos, entre otros. Entonces los servicios básicos, por ejemplo, van a continuar, ni siquiera estamos transfiriendo completamente eso, es una delegación. Ahora, ¿por qué no transferimos directamente los dineros a las gobernaciones? Porque ya hemos mostrado que la transferencia de recursos, y ejemplos también son los gobiernos autónomos municipales, son ineficientes en el gasto de salud. Hay gobernaciones que no invierten absolutamente nada. ¿Cuáles son las regiones donde más se invierte en salud y donde menos se invierte en salud? Donde más se invierte con relación a su, porcentualmente hablando, es Chukisaca, Tarija, son las que más invierten. Y una de las que menos invierte, prácticamente funciona con recursos propios de sus hospitales, es la gobernación paseña, que prácticamente no invierte en sus hospitales. Y es claro ejemplo, el complejo hospitalario de Miraflores, parece que no le han pasado ni siquiera una mano de pintura al mobiliario. Las inversiones que tienen y estos hospitales se están sosteniendo prácticamente por recursos propios y por la 475, la ley. Bueno, empezamos a hablar ahora de ya la implementación de este seguro en el sentido de la atención a la población, a los beneficiados. Hay muchas personas que hacen comparación con otros seguros, de los cuales tal vez han sido parte o algún familiar, algún amigo, lo es. Y señalan de que, y temen, de que este seguro gratuito sea igual que estos. ¿En qué sentido? Cuando van ellos, dicen, hacerse atender, reciben un ibuprofeno, un paracetamol y son despachados a su casa. ¿Qué dice la norma en este sentido? Bueno, nosotros tenemos establecidos ya dentro del primer nivel todos los productos de salud que se deben atender con los tratamientos que deben corresponder. En ese sentido, como es de conocimiento público, hace ya, bueno, ya son tres semanas con esta, ha sido promulgado un decreto el cual faculta al nivel central a través de nuestra institución descentralizada, la central de abastecimientos que tenemos que manejan los medicamentos. Se nos ha autorizado con más de 500 millones de bolivianos la compra de medicamentos. Esto es para estoquear y para que podamos proveer de los medicamentos y que también que los municipios puedan comprar a la central de abastecimientos estos medicamentos para que no haya este desabastecimiento. El problema de la caja, por ejemplo, la caja nacional es común ese elemento, pero la caja nacional tiene mucho dinero, más de 12 mil millones de bolivianos, perdón, 6 mil millones de bolivianos en caja y banco. Pero su problema no es de la caja nacional el elemento de que le falte recursos, sino tiene problemas logísticos. Lo que nosotros tenemos que prever en el sistema público es que también estos elementos y está en manos de los municipios esencialmente, porque recordemos que tenemos cerca de 3 mil, más de 3 mil 100 establecimientos de salud de primer nivel, tenemos 77 establecimientos de segundo nivel y tenemos 33 de tercero. Entonces 33, digamos que todos firmen, están con el nivel central, pero 3 mil 177, que serían primer y segundo nivel, están a cargo del primer y del municipio. Ellos deben, hemos facilitado los procesos y eso indica la ley, para que puedan adquirir los insumos y estar abastecidos, para que no tengan ese problema y como mencionaba al principio, está marcado en los paquetarios, por decir, de salud, en cuáles son los medicamentos que pueden darse. Otro problema que tiene la gente es el poder conseguir una ficha. Para muchos es misión imposible, incluso tienen que esperar semanas, dormir en los hospitales, ellos no quieren que pase lo mismo con este nuevo sistema. Tomando en cuenta de que 5 millones de bolivianos pueden acceder al mismo, ¿qué se prevé? ¿Qué, no sé, algún plan de contingencia se está elaborando? Bueno, no hay soluciones que hagamos una intervención y se arregle el problema. Tiene que ser atacarse por diferentes frentes para transformar esto. La ley nos da la bandera a cuadros, la ley promulgada nos da la bandera a cuadros para empezar a hacer esa transformación. Y estos elementos que nos marcan es que, por ejemplo, de que ya no puedes irte directamente al hospital grande, vos te estás yendo con una herida, un tajito, un dolor de cabeza y al lado tuyo hay una persona que está con un infarto, está con un accidente, está con la cabeza fracturada. En el mismo emergencia del hospital de clínicas, aquí en La Paz o en el Santa Bárbara, en Sucre. Entonces, no podemos seguir teniendo este tipo de situaciones. Esas personas, ese tajito, ese dolor de cabeza, ese resfriado, esa gastroenteritis o esa gastritis, tiene que ser resuelta en otro nivel de atención. Y es por eso que se establece claramente de que no puedo irme directamente al tercer nivel, salvo que es una urgencia o una emergencia médica. Tengo que utilizar mis niveles correspondientes. Y está claramente puesta en la ley que el primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema. Una redistribución, entonces también se va a hacer, ¿no?, para poder ampliar estos servicios. Ahora, relacionado a este tema sobre el registro de la gente, ¿cuántas personas ya lo hicieron? ¿Recibirán algún carnet, quizás, para irse a atender? ¿Y desde qué día ya la gente va a poder ir? Quiero hacerme atender con el seguro gratuito. Desde, está previsto, desde el primero de enero, que ya se pueda hacer la atención. Y necesito solamente mi carnet de identidad. La parte de la ascripción es la parte, y eso lo recalcamos y pedimos a todo el pueblo boliviano de que va a gozar del SUS, que no tiene un seguro, una caja, que se adscriban. La adscripción al SUS es la contraparte de la población, es su colaboración para la organización del sistema. Con esto, logro dos elementos, tres elementos en sí, pero vamos a decirlos brevemente. Primero, que yo sepa cuál es mi establecimiento. Para que a largo plazo también el establecimiento sepa dónde estoy yo y pueda buscarme. En caso de que tenga un niño, tengo que vacunarlo. En caso de que tenga algún problema, una enfermedad crónica degenerativa y no he ido a recibir mi tratamiento, también puedan ubicarme. Eso es parte de lo que es la salud familiar, comunitaria e intercultural, la política SAPSI. Pero eso es un plan de mediano a largo plazo. Pero también me sirve para efectuar los pagos intermunicipales. Eso es lo que le comentaba. Tenemos, en estos últimos datos de 2018 que han cerrado, tenemos casi el 80% de los municipios no gastan ni la mitad de su plata en salud. Es decir, no están gastando. Pero la población sigue yendo a los establecimientos y principalmente de las ciudades intermedias y de las ciudades capitales. Y las ciudades intermedias y capitales son las que cargan eso. Y mientras que los otros municipios están con presupuestos muy bajos, hay incluso más de la mitad que no gastan ni la cuarta parte de su presupuesto. Ni la cuarta parte. Eso es increíble. De uso ineficiente de los recursos destinados para la salud. Eso significa que yo con mi adscripción, yo voy a decir que estoy en palca. Pero me voy a, porque me queda súper cerca otro establecimiento del municipio de La Paz, voy, no me van a negar la atención. Está prohibido que me neguen la atención. Voy con mi carne de identidad, del municipio que sea. Pero ya es para el proceso administrativo que me va a servir la adscripción para que el municipio de La Paz le pueda cobrar al municipio que está dando los pacientes, por decirlo, para que haya unos pagos intermunicipales. Y así también hay una redistribución, ya no solamente de la carga de los números de pacientes, sino de la carga financiera. Muy bien, y para ir cerrando, por favor, señor viceministro, dos temas puntuales. Uno, los institutos de cuarto nivel. ¿Con qué departamento vamos a iniciar? Y segundo, el tema del cáncer. Las personas que padecen de este mal van a poder recibir también un tratamiento. ¿Se llegará al 100% ya cuando concluyan las etapas de la implementación del SUS? Claro, con los institutos de cuarto nivel, que entender que ya están marcados, que son administración propia por la ley del marco de autonomía por el nivel central, son los institutos de investigación, de alta resolución. Vienen a solucionar muchos de los elementos por los cuales muchos de nosotros, los bolivianos, salimos fuera del país porque no hay unas cirugías o unas subespecialidades que son de alta gama o de alta resolución y estos institutos tienen que resolver este asunto, pero no son a mediano plazo. El más próximo que tenemos y está finalizando la fase de preinversión es el gastroenterológico, que va a ser tipificado de cuarto nivel, va a ser construido aquí en La Paz, en la Zabaleta, y esto empieza en junio, su construcción. Ya está finalizando los otros proyectos, han sido redirigidos y van a entrar recién este año en fase de preinversión. Estos demoran de 36 meses para arriba hasta tener su puesta en marcha. Entonces, son todavía de largo plazo. Ahora, cuando estaba preguntando sobre la... Sobre el tema del cáncer. El cáncer, sí. El cáncer pediátrico hasta los 13 años y 11 meses, ya desde marzo van a estar en puesta en marcha para todos los tipos de cáncer en los niños. Eso incluye su diagnóstico, sus laboratorios, resonancia, tomografía, sabemos los costos que tienen, esto ya no lo tienen que pagar. La quimioterapia que corresponde, ya estamos pagando desde 2013 casi el 80% de la quimioterapia, ahora la vamos a cubrir al 100%, ya no van a cubrir tampoco, sí corresponde la radioterapia que lo estamos cubriendo desde octubre del año pasado, y sí corresponde también el tema quirúrgico y el tratamiento paliativo, tratamiento del dolor. Eso está cubierto, estamos hablando casi del 100% de lo que comprende la gama de tratamientos para el cáncer pediátrico. Para el cáncer adulto, estamos cubriendo, continuamos cubriendo la radioterapia, que recordemos que cuesta alrededor de 30 mil bolivianos todas las sesiones promedio que se deben realizar a una persona. Y estamos iniciando actualmente con el cáncer cerviculterino y gradualmente iremos incrementando con los otros tipos. Muy bien, viceministro, gracias por su visita y darnos todos los detalles de la implementación del SUS, que es importante para la gente que va a ser beneficiada. Recuerde, ya ha sido promulgada la norma y en el mes de marzo empieza su implementación. Tenemos más, nos vamos a una pausa. O retornamos con más en el día. Gracias. 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 Gracias.